Un estudiante preparó 400 mililitros de una solución de ácido perclórico de 0,0075 molar y luego sobre este adicionó 600 mililitros de una solución de ácido clorhídrico de 0,012 molar. Calcule el pH de la solución resultante. Bueno, estamos ante el tema entonces de ácidos y bases, pero primero lo que tenemos que hallar es la concentración de la solución final, o sea, de la mezcla de dichas soluciones. Bueno, entonces acá tenemos dos soluciones presentes. ¿Cuáles son, profesor? Bueno, tenemos la primera solución, solución 1, que vendría a ser la del ácido perclórico, tal vez como lo pueden ver, en el cual se puede verificar claramente que su volumen es igual a 400 mililitros, o sea, vemos el volumen de ese ácido perclórico de 400 mililitros y su concentración es de 0,0075 molar. O sea, la concentración de ese ácido es 0,0075 molar. Muy bien, perfecto. Y luego dice sobre ese adicionó, o sea, hay otra solución 2 que se va a mezclar con ella. Ponemos entonces solución 2, que es una solución de ácido clorhídrico, tal es como me dicen ahí en el problema, en el cual su volumen propio debe ser 600 mililitros, o sea, profesor, el volumen 2 de este ácido sería 600 mililitros. Perfecto. Y bueno, su concentración, la concentración 2, vendría a ser igual a 0,012 molar. Perfecto. Perfecto. Ahora que realicemos entonces dicha mezcla, o sea, vamos a mezclar dichos contenidos en un recipiente final. Observemos ahí, vamos a graficar por si acaso, como para minimizar esta de acá, haciendo gráfica de lo que estamos viendo ahí. Claro que sí, claro que sí, esta de acá entonces es la solución 1, y esta de acá es la solución 2. Ahí acrófrica. Entonces, acá tenemos nosotros la solución 1, que se está mezclando, ahí está. ¿Se acuerdan? Y ahora tenemos la solución 2, que también se está adicionando al recipiente. Algo vamos a mezclarlo y a obtener acá una solución resultante, en la cual de acuerdo al tema de soluciones se cumple que la concentración final multiplicado por el volumen es igual a la concentración 1 por el volumen 1, más la concentración 2 por el volumen 2. La concentración por el volumen. El volumen final obviamente es la suma de los dos volúmenes, que sería 1000. Eso va a ser igual a la concentración 1, que es 0,0075, multiplicado por el volumen 1, que es 400, más la concentración 2, que sería 0,012, y eso multiplicado por 600. Operando estos dos, multiplicando y sumando y luego dividiendo, la concentración final te daría 0,01. Esa sería la concentración final, entonces, luego de dicha mezcla que estamos haciendo en ese caso. Profe, entonces, esta es la concentración final, pero a mí me está viendo su pH, claro que sí. El pH, por definición de ácidos y bases, se calcula como el menos logaritmo de la concentración ácida. Como es una concentración ácida, la mezcla de dos, entonces no hay ningún problema. Sería entonces el menos logaritmo de 0,01. Bueno, entonces el pH va a ser igual a el menos logaritmo 0,01, lo mismo es decir 10 a la menos 2. Vas a multiplicar, sería dos veces el logaritmo de 10. Pero el logaritmo de 10 vale 1, porque la base es igual al número, por eso. Entonces, diremos, como conclusión final, el pH vendría a ser igual a 2. Y eso, trabajeros, es la RTTA de mi problema. Claro que sí, recontra fácil como todas.